Bien, 9 de la mañana, algo bastante inusual que esté haciendo esto a las 9 de la mañana, en general hago todo de noche, pero esta cuarentena llevó eso al extremo, el hecho de estar en actividad cuando se supone que todos están durmiendo, y medio que me pasé de rosca, hubo algunos días en que estaba cenando a las 9 de la mañana, ya estaba todo para cualquier lado. Entonces, me pareció buena idea aguantar un día y decir, bueno, hasta hoy me levanto temprano, y me gusta, está lindo, es lindo ver la mañana cuando dormiste, está bueno, está bueno porque es otra mañana, es una mañana distinta, es una mañana que no arrastra toda la información que estuviste procesando a lo largo del día, y arranca fresco, lo que se supone que es lo normal, todo el mundo se levanta a la mañana, pero yo hace bastante que no lo hacía, en parte por la cuarentena, y en parte porque estoy pasando por una situación económica de mierda, y estoy con mis horarios completamente caóticos. Así que bueno, no sé por qué hago todo este descargo acá, pero básicamente vamos a hablar un poquito sobre algunos libros que estuve leyendo, no vamos a hablar, voy a hablar yo. En esta cuarentena estuve leyendo algunos libros, mentira, ¿no? O sea, leí poco, leí dos o tres, y el resto del tiempo estuve haciendo cualquier estupidez improductiva, ni siquiera películas estuve viendo. Básicamente estuve aprovechando el tiempo en nada, en la nada, en quedarme sentado a veces, sumergido en un estado de ansiedad, y por momentos pasándola muy bien, disfrutando de no hacer nada, es algo que realmente lo disfruto, no puedo entender cuando leo de gente que está desesperada, no por una cuestión económica, sino por el tema del encierro, a mí me resulta muy, muy lindo. Así que estuve leyendo un poco, estuve leyendo básicamente tres libros, Pan, de Knut Hamsung, A vuestros cuerpos dispersos, de Philip José Farmer, de Ciencia Ficción, y después Un silencio inquietante, de Paul Davis, que es un divulgador científico, muy elogiado por Isaac Asimov, ya si algo está elogiado por Isaac Asimov, sabés que no es una boludez, digamos, que le podés confiar en una recomendación de Isaac Asimov. Pan, Pan de Knut Hamsung, Knut Hamsung es un escritor noruego, de fines del siglo, no del siglo pasado, fines del siglo XIX, que incluso ganó el premio Nobel, lo que pasa es que hacia el final de su vida, se hizo nazi, entonces, digamos que toda su gloria quedó sepultada, es conocido más que nada por haber sido nombrado por escritores como Henry Miller o Bukowski, pero después no es un tipo del cual hoy se hable, ¿no? Porque al haber sido nazi, bueno, digamos que nadie quiere quedar pegado a Hamsung, cosa que a mí no me importa porque sus libros son realmente alucinantes. Digamos que Hamsung podría decirse que es el profesor de todo ese realismo sucio que vino con Bukowski. Cuando uno lee Hambre, tal vez la novela más famosa de Hamsung, si antes leíste a un escritor como John Fante y el libro Pregúntale al Polvo, te das cuenta de que es casi el mismo personaje. John Fante es, pero no hay duda de que tomó muchísimo del personaje de Hambre, para su personaje, no me sale el nombre ahora, de Pregúntale al Polvo, que fue justamente Pregúntale al Polvo, el libro que le voló la cabeza a Bukowski y que hizo que Bukowski diga, bueno, yo quiero ser escritor. No sabía que se podía escribir así, escribir acerca de las cosas que le pasan a un tipo cualquiera y sin tantas vueltas. Entonces, cuando leemos a Hamsung, yo lo asocio, para mí hay como una línea que va directa, que es una línea directa que va de Dostoyevsky, Hamsung, Fante, Bukowski. Por supuesto el mejor de todos esos es Dostoyevsky. Pero cuando, por ejemplo, cuando leo Memorias del subsuelo, de Dostoyevsky, Hambre, de Knut Hamsung, y Pregúntale al Polvo de John Fante, es casi el mismo personaje en los tres libros. Son personajes que, muy enroscados en su propia individualidad, y a lo largo del libro a veces te cuesta empatizar con ellos porque te dan ganas de pegarles del nivel de imbecilidad con el que se manejan. Profundidad, inteligencia y al mismo tiempo imbecilidad. Pero no podés evitar también conmoverte. Pero bueno, yo quería hablar un poco sobre pan, pero al final terminé hablando sobre hambre y sobre otras cosas. Lo cual está bien, no voy a hablar sobre pan ahora, solamente se los voy a recomendar. La historia de un... casi autobiográfica se podría decir un poco. No es autobiográfica del todo, pero por supuesto que uno se da cuenta cuando lo lee que Hamsung está escribiendo un poco sobre sí mismo también. Después, A vuestros cuerpos dispersos de Philip José Farmer, es el primero de una serie de libros de una saga llamada El Mundo del Río, una de las sagas más importantes dentro de la ciencia ficción, aunque tal vez no tan conocida. Pero es la obra inicial de esta saga que nos plantea un mundo muy extraño en el cual las personas después de morir parece que un día despiertan ahí, en este mundo. Cualquier persona, supongamos que... no quiero reanarles el libro, así que no les voy a decir exactamente los personajes que hay, porque son personas conocidas, ¿no? Famosos, personajes históricos. X persona muere y de pronto se despierta con un cuerpo de 25 años en un lugar en donde hay un montón de otra gente despertándose, que es una especie de valle con un río y unas estructuras muy raras con forma de hongo, de granito, en lo que parece ser una especie de limbo o paraíso o algo por el estilo, porque todas las personas que aparecen ahí acababan de morir y de repente se encuentran desnudas y despertando en ese lugar extraño. Y bueno, todas las personas tienen atada a su mano una especie de cilindro del cual pueden extraer alimentos, incluso cigarrillos, cosas por el estilo, y tienen que, digamos, que preocuparse por cuestiones ya no de supervivencia porque tienen el alimento garantizado, pero sí preocuparse por cómo las personas empiezan a organizar y empiezan a formar las mismas estructuras y las mismas dinámicas que existían en nuestro mundo, ¿no? Por supuesto, lo que uno quiere saber mientras lee el libro es qué es ese lugar y por qué las personas después de muertas se despiertan ahí. Y bueno, poco a poco nos van dando a cuenta gotas algo de información, pero lo recomiendo mucho, es una idea original que esa es la ciencia ficción que yo disfruto, la que trata de expandir un poco el horizonte de la imaginación. Después, la ciencia ficción, que es solamente una visión irónica y amplificada de la vida que ya todos conocemos, de esta vida sobresaturada de tecnología, bueno, digamos que no me resulta muy atractiva. Digamos, ya tenemos el mundo real para eso. Después, Un silencio inquietante es un libro de divulgación científica escrito por Paul Davis, que es un físico que trabaja en el CETI, que es desde donde buscan señales extraterrestres, pero digamos que de forma mucho menos secretista de lo que la mayoría se imagina. Son un grupo de científicos buscando señales extraterrestres, lo cual en realidad tiene mucho sentido y no tiene nada de pseudocientífico, sino que son cuestiones que la ciencia se plantea seriamente. Porque tendríamos que saber, como sociedad, qué haríamos si recibimos una señal de ahí afuera, ¿no? ¿Qué haces? ¿Contestás? ¿No contestás? No sabés si te van a venir a invadir, no sabés nada, es lo desconocido. Entonces, desde la ciencia se plantean seriamente estas cuestiones y Paul Davis expone cuáles son las dos teorías principales acerca de la vida inteligente fuera del planeta Tierra. Y lo que, digamos que las dos principales son o que está plagado de inteligencia ahí afuera o que no hay nada. Porque en realidad el punto intermedio es mucho menos probable. Lo que es seguro es que o estamos solos o estamos súper plagados de inteligencia ahí afuera. Pero bueno, las distancias son tan grandes que es muy difícil que se llegue a producir un contacto. Pero bueno, analiza estas hipótesis y, por supuesto, siempre desde un punto de vista completamente escéptico y científico, Paul Davis en un momento aclara que él como científico, su postura como científico es que no existe, y basado en los datos que se pueden obtener hasta el momento y basado en ciertas cuestiones de índole estadística, para él somos los únicos seres inteligentes del universo. O por lo menos, sí, del universo conocido, visible. Y después está el Paul Davis filósofo que puede aventurarse tal vez un poco más allá. Pero lo interesante es eso, que un tipo como Paul Davis, que simpatiza con Carl Sagan, por ejemplo, que creía que realmente existían seres extraterrestres inteligentes más allá de la Tierra, él considera que no. Y tiene sus buenos motivos para afirmarlo. Y en ese libro los expone. Expone todos los motivos. Los motivos que tenemos para creer que sí existe vida allá afuera y los motivos para creer que no. Pero es difícil llevarle la contra a un tipo que expone las cosas de forma tan lógica. Así que también recomiendo Un silencio inquietante de Paul Davis para aquellos que disfruten de la divulgación científica. Para quien sea más afín a la narrativa puede resultar un libro bastante, bastante denso. No porque Paul Davis escriba de forma complicada, sino todo lo contrario. Pero sí te das cuenta que es un tipo que tiene un cerebro absolutamente lógico y no me lo imagino escribiendo poesía. Eso me cuesta. Me cuesta ver a Paul Davis en esa secuencia. En fin, vamos llegando ya al final de este pequeño ¿cómo llamarlo? Podcast. Es demasiado corto para hacer un podcast por ahí. Pero estoy subiendo videos con un poquito más de regularidad. Supongo que la cuarentena tiene bastante que ver. Pero bueno, se disfruta también. Así que gente, hasta la próxima.